Como parte del cierre de la visita del secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar a la provincia de Cienfuegos, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intercambió criterios con Norgis Estepa, propietario de una finca que se distingue hoy por la diversificación de sus producciones. ¿Por qué si sabemos que hay cosas como estas que pueden y ya sirven y son experiencias y logran lo que queremos, no logramos multiplicar? Yo creo que un elemento importante de esto es, primero el deseo, y segundo la constancia de tener la idea de que sí se puede, que se va a lograr y 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 no rendir, y buscar alternativas y estar claros de lo que queremos. ¿Y aquí hay gente que han venido a coger experiencias? Sí han venido personas a coger experiencias, incluso hasta otras provincias. Con más de 3.000 animales y variados cultivos, Norgis, máster en ciencias de las matemáticas, diseñó una producción para el beneficio propio y el de la comunidad. Al finalizar su visita, el presidente cubano dejó sus impresiones. Aquí está la experiencia, la luz, el ejemplo y el camino que debemos recorrer y multiplicar con creces. Lo que han logrado es digno de admiración y del más sentido respeto. Éxitos en el trabajo, ustedes le ponen alma y corazón a Cuba. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. En el Consejo Popular de Paraíso, perteneciente al municipio Cabecera, el jefe de Estado se interesó por los servicios del joven club, el consultorio médico, así como la promoción estudiantil de la escuela primaria Carlos Juan Finlay. La empresa oleohidráulica de Cienfuegos apuesta por la ciencia e innovación. En diálogo con sus directivos, los visitantes conocieron cuánto se hace en la sustitución de importaciones. La venda minorista porque lo que nos va quedando de las materias primas que utilizamos, se reconvierte, se fabrica en las piezas de los botones. Y ahora con todas las facultades se las da de la empresa, se pueden hacer. Al cierre de su recorrido, el mandatario cubano, acompañado del miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y otras autoridades del territorio, se interesó por la calidad de vida del pueblo cienfueguero, que le mostró su apoyo incondicional. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.